La experiencia Gateway Dimensión tiempo-espacio Hasta este punto, nuestra discusión sobre el proceso Gatteway ha sido relativamente simple y fácil de seguir. Ahora comienza la diversión. Gatteway implica más que sólo la percepción de aquellos aspectos del holograma universal que pueden ser accedidos en la dimensión tiempo-espacio tal como la conocemos. Explicar cómo y por qué la conciencia humana puede trascender las limitaciones de tiempo-espacio es la siguiente tarea que debe abordarse. Para hacer esto, primero debemos comprender qué son el tiempo y el espacio para entender cómo se puede trascender la dimensión que constituyen. Los físicos definen el tiempo como una medida de energía o fuerza en movimiento. En otras palabras, es una medida de cambio. Sin embargo, para que la energía esté en movimiento, primero debe estar limitada de alguna manera dentro de los confines de algún tipo de patrón vibratorio para que su confinamiento le dé la capacidad de estar contenida en una ubicación específica que sea distinguible de otras ubicaciones-espacio. La energía que no está confinada es fuerza sin límite, sin dimensión, sin los límites de la forma. Es infinita, no puede moverse porque no hay nada más allá de la infinita, y por lo tanto está fuera de la dimensión del tiempo. También está más allá del espacio porque ese concepto implica que una forma específica de energía está limitada a una ubicación específica y está ausente en otras ubicaciones. Pero si la energía está en el estado de infinitud, no hay límites, no hay, aquí, para diferenciar de, allí, no hay sentido de ad. Dimensiones intermedias. La energía en infinitud significa energía uniformemente estenida sin límite, es decir, sin límites, ocupa todas las dimensiones, ni ubicación, incluida la dimensión tiempo-espacio en la que tenemos nuestra existencia física, tal y primordial de la existencia sin forma, un estado es el infinito, al igual que muchos de los granitos se dice que están completamente en reposo, por lo tanto, no puede generar hologramas mientras permanezca completamente en la infinitud, el absoluto. Para entrar en estas dimensiones intermedias, la conciencia humana debe enfocarse con tal coherencia intensa que la frecuencia del patrón de energía que conforman el universo creado, pero no puede ser percibida por la conciencia cerebral, puede acelerarse hasta el punto en que el patrón resultante de frecuencia, si se muestra en uno si los poquios, se vería prácticamente como una línea sólida, o simplemente, el absoluto. Lograr este estado de conciencia alterada hasta el es el escenario material, en el que experimentamos nuestra existencia física, hay varias dimensiones intermedias a las que la conciencia humana en estados alterados de ser puede ser. Este es un aspecto de la mecánica cuantica que se aplica al hecho de que la conciencia humana puede continuar expandiéndonos una onda cerebral, alcanzando hasta que alcance la dimensión del absoluto, momento en el cual la relación individual, es decir, movimientos hacia arriba o hacia abajo. Sin estos puntos de reposo, un patrón de onda oscilante sería imposible, ya que los puntos de reposo son necesarios para permitir que la energía cambie de dirección y, por lo tanto, continúe vibrando entre límites rígidos. Pero también es cierto que cuando, por un brevísimo instante, esa energía alcanza uno de sus dos puntos de reposo, sale del tiempo-espacio y se une a la infinitud, ver el expositor 3, en la página siguiente. Ese paso crítico fuera del tiempo-espacio ocurre cuando la velocidad de la oscilación cae por debajo de 10, 33 centímetros por segundo, la distancia de Planck. Usando las palabras de Benthoff. La mecánica cuántica nos dice que cuando las distancias bajan por debajo de la distancia de Planck, que es 10, 33 cm, entramos, en efecto, en un nuevo mundo, para volver a nuestro caso, el patrón de onda de la conciencia humana alcanzó una frecuencia tan alta que el patrón de, salidas, se hace a Sainz Digest, el Dr. John Gliedmann menciona la forma en que las partículas subatómicas se comunican en la conciencia establece y mantiene su función de recolección de información en esas dimensiones ubicadas entre el tiempo-espacio y el absoluto. Se postula que la comunicación en cuestión ocurre durante la, a medida que el patrón de, en la acelación de los campos de no se establecen una fase continua a las velocidades por debajo de la distancia de Planck, pero antes de alcanzar el estado de la comunicación cruzada lo que, en términos de velocidad es tiempo-espacio, parece a la involucrarse a los ciudades superiores de las maravillas. En realidad, la teoría de la relatividad de Einstein no está siendo invalidada, aparentemente la comunicación en cuestión se lleva a cabo fuera de la dimensión tiempo-espacio para permitir que la conciencia humana establezca un patrón final. Específicamente, el Dr. Lehmann nos dice, la teoría cuántica postula una especie de efectos gemelos y en el individuo está ejerciendo su conciencia mientras su atómica es colisionan y lo está haciendo después de haber separado esa conciencia del cuerpo físico. Incluso cuando las partículas están a medio universo de la distancia entre sí, dice, responden instantáneamente a las acciones de la otra. Y al hacerlo, violan la prohibición de la relatividad sobre velocidades superiores a la de la luz. De hecho, con respecto a los intentos de cuantificar lo que se sabe sobre el comportamiento de la energía en dimensiones aparentemente fuera del tiempo-espacio, Benthoff habla de valientes físicos que están trabajando en partículas hipotéticas, llamadas, tachiones, que pueden moverse a velocidades superiores a la de la luz. Dimensiones intermedias. Ahora que hemos establecido la legitimidad de la afirmación de que las formas de energía que componen la conciencia pueden moverse más allá de la dimensión espacio-tiempo, debemos dirigir nuestra atención a las formas de energía que habitan esas dimensiones intermedias entre el espacio-tiempo y el absoluto. Al hacerlo, podemos percibir mejor la forma que asume la realidad cuando la encontramos en esas dimensiones intermedias. En este contexto, Benthoff nos dice que La relación causal entre los eventos se descompone, los movimientos se vuelven bruscos en lugar de suaves. El tiempo y el espacio pueden volverse granulares o grumosos. Quizás un trozo de espacio pueda ser atravesado por una partícula de materia en cualquier dirección sin necesariamente estar sincronizado con un trozo de tiempo. En resumen, un par de eventos ocurrirán el tiempo o el espacio, el par no está conectado causalmente sino por una fluctuación aleatoria. Lo que Benthoff quiere decir es que dentro de la dimensión del espacio-tiempo, donde ambos conceptos se aplican de manera generalmente uniforme, hay una relación proporcional entre ellos. Un cierto espacio puede ser cubierto por energía que se mueve en forma de partícula o de onda en un cierto tiempo, asumiendo una velocidad específica en cualquier parte del universo espacio-tiempo. La relación es ordenada y predecible. Sin embargo, en las dimensiones intermedias más allá del espacio-tiempo, las limitaciones impuestas a la energía para ponerla en un estado de movimiento oscilante no son uniformes como lo son en nuestro universo físico. Es probable que se encuentren una multitud de diversas distorsiones e incongruencias, de manera que nuestras suposiciones ordenadas sobre la relación entre el tiempo y el espacio tal como la conocemos en esta dimensión no se aplican. Pero aún más importante, el acceso se abre tanto al pasado como al futuro cuando se deja atrás la dimensión del espacio-tiempo. Estatus especial, experiencia fuera del cuerpo. Aunque la conciencia humana puede, con suficiente práctica, moverse más allá de la dimensión espacio-tiempo e interactuar con otros sistemas de energía en otras dimensiones, todo el proceso se ve considerablemente mejorado si esa conciencia puede separarse en gran medida del cuerpo físico antes de intentar tal interacción. Una vez que un individuo se vuelve competente en la técnica de movimiento fuera del cuerpo y alcanza el punto en el que es capaz de escapar del espacio-tiempo mientras está fuera de su cuerpo, gana la ventaja de, desaparecer, parte de su conciencia mejorada mientras comienza desde una base ubicada mucho más cerca de las dimensiones con las que desea comunicarse. En otras palabras, dado que está comenzando desde un punto mucho, más alto, para usar una analogía del contexto espacio-tiempo, esa parte de su conciencia involucrada en, desaparecer, tendrá mucho más tiempo para interactuar en dimensiones más allá del espacio-tiempo porque se requiere menos tiempo para atravesar las capas intermedias. Además, una vez que el individuo es capaz de proyectar su conciencia más allá del espacio-tiempo, esa conciencia tendería lógicamente a sincronizar su salida de frecuencia con el nuevo entorno energético al que está expuesto, lo que mejoraría en gran medida el grado en que la conciencia alterada del individuo podría ser modificada aún más para lograr un punto de enfoque mucho más elevado y un patrón oscilante mucho más refinado. Como resultado, debería surgir un proceso autorreforzante mediante el cual cuanto más lejos se proyecte la conciencia en el estado fuera del cuerpo más allá de la dimensión espacio-tiempo, más incrementará su nivel de salida de energía, promoviendo así el potencial para un viaje aún más lejos. La conclusión tentativa que se puede extraer es que el estado fuera del cuerpo puede considerarse como una forma extremadamente efectiva de acelerar el proceso de mejora de la conciencia y de interactuar con dimensiones más allá del espacio-tiempo. Si el practicante de la técnica Gatteoay tiene la opción de concentrarse en lograr y explotar la experiencia fuera del cuerpo en lugar de concentrar todos sus esfuerzos en expandir su conciencia exclusivamente desde una base física, la primera opción parece prometer éxitos mucho más rápidos e impresionantes que la segunda. El absoluto en perspectiva. Puede ser útil en este punto hacer una pausa y recapitular los aspectos principales de nuestro viaje intelectual desde el espacio-tiempo hasta el reino del absoluto. Hemos hablado extensamente sobre el increíblemente complejo holograma que se crea por la intersección de patrones de energía generados por la totalidad de todas las dimensiones del universo, incluido el espacio-tiempo. Hemos señalado que nuestras mentes constituyen campos de energía que interactúan con varios aspectos de este holograma para deducir información que finalmente se procesa a través del hemisferio izquierdo de nuestros cerebros para reducirla a una forma que empleamos en el proceso que llamamos pensar. Hemos implicado que este holograma es la encarnación finita en forma de energía activa de la conciencia infinita del absoluto. Es el título que asignamos a ese vasto pozo de energía en un estado de reposo perfecto sobre el cual se superpone el universo físico, y de dónde proviene. Incidentalmente, para describir esto, Benthoff usa la analogía de un mar muy profundo, comparando las profundidades tranquilas del mar con la dimensión del absoluto mientras asigna las olas agitadas por la tormenta para representar el universo físico con el que estamos familiarizados. Las corrientes ligeramente agitadas del mar que se encuentran entre la superficie turbulenta y las profundidades totalmente tranquilas representan energía en el proceso de ir hacia el reposo, es decir, acercándose a la infinitud, o saliendo del reposo. Del Big Bang al toroide Trabajando a partir de la ampliamente aceptada teoría del Big Bang, Benthoff presenta un modelo conceptual para representar el proceso de evolución espacio-tiempo y la posición relativa del holograma universal. Ese holograma a menudo se llama un toroide porque se piensa que tiene la forma general de una espiral inmensa y autocontenida. Basando su tesis en estudios recientes sobre la distribución de cuásares, objetos cuasi-estelares, y operando bajo la premisa de que en el universo los procesos más pequeños tienden a ser imágenes especulares de los más grandes, es decir, el patrón de los electrones alrededor del núcleo de un átomo refleja la forma en que los planetas orbitan sus soles. Y así sucesivamente, Benthoff postula el siguiente escenario. Tomando su inspiración de la capacidad observada de los cuásares para expulsar rayos de materia enormemente concentrada desde sus interiores en una versión controlada y no concéntrica del Big Bang, imagina un proceso similar ocurriendo en la generación del universo, ver Exposición 4, próxima página. Al notar que esas galaxias ubicadas al norte de nuestra propia galaxia se están alejando más rápido que aquellas ubicadas al sur, y que las del este y el oeste son demostrablemente más distantes, Benthoff considera esto como evidencia sustantiva de que el chorro de materia que se expandió en nuestro universo se ha vuelto sobre sí mismo, formando eventualmente una forma boide o de huevo. ve Materia, en nuestro universo entrando en el patrón ovoide después de ser expulsada de un núcleo compuesto de energía extremadamente comprimida a través de un agujero blanco. Al final de su viaje hacia el extremo del ovoide, ve que se va a través de un agujero negro. En tal modelo, el tiempo se observa como una medida del cambio que ocurre a medida que la energía evoluciona en nuevas formas más complejas a medida que progresa a lo largo de la distancia desde el lado del agujero blanco del núcleo, alrededor de la cáscara de este huevo cósmico hasta que entra en el agujero negro. En otras palabras, a medida que la energía, expulsada de la infinitud y confinada dentro de límites por la conciencia del absoluto, adquiere forma y movimiento tras la expulsión del agujero blanco en la parte superior del huevo, el tiempo comienza como una medida del ritmo de este movimiento evolutivo a medida que la realidad recorre la cáscara del huevo en su viaje hacia el agujero negro. Nuestro lugar en el tiempo La distribución observada de las galaxias sugiere que nuestro universo particular está ubicado cerca de la parte superior del huevo, en el punto donde la materia comienza a retroceder sobre sí misma, lo que explica la razón por la cual las galaxias al norte se están alejando más rápidamente, ya que están atrapadas en la caída de la corriente de materia hacia el extremo del huevo cósmico. Ver Exposición 5, próxima página Superpuesto a este huevo cósmico está el absoluto que sustenta el núcleo radiante del cual se emitió el chorro original de materia. A medida que la corriente de materia se mueve alrededor del ovoide hacia su destino en el agujero negro, donde será reabsorbida en el núcleo radiante y luego en el absoluto, genera el patrón de interferencia dentro del huevo cósmico que constituye el holograma universal o toroide. Dado que el toroide se está generando simultáneamente por la materia en todas las diversas fases del tiempo, refleja el desarrollo del universo en el pasado, presente y futuro, como se vería desde nuestra perspectiva particular en una fase del tiempo. Reflexionando sobre este modelo, es posible ver cómo la conciencia humana llevaba a un estado suficientemente alterado, enfocado, podría obtener información sobre el pasado, presente y futuro, ya que todos existen. Gracias. Suscríbete. Todos los días, capítulo nuevo.